Solo pa' ti, pa' ti, pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo de pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo de pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo de pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo de pa' ti, pa' ti, pase lo que pase tú y pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pasa es que pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Don't be fooled by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the back Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from Solo pa ti, pa ti Pase lo que pase con pa ti, pa ti Todo lo que tengo de pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Pase lo que pase con pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti, pa ti Pase lo que pase con pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa ti, pa ti Pase lo que pase con pa ti, pa ti Todo lo que tengo es pa ti, pa ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Cut and cut I have someone that wants to talk to you Hi How are you? I'm good, how are you? I'm good Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase con pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase con pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase con pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tu es pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, a ti Todo lo que tengo es pa' ti, a ti Pase lo que pase tú y pa' ti, a ti Todo lo que tengo es pa' ti, a ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, a ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti, pase lo que pase Voy pa' ti, pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pase lo que pase voy pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que pase, pa' ti Pase lo que pase, tu es pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tu es pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti La cuenta del banco Quiero consentirte, te doy lo que quieras Pase lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Solo pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pase lo que pase, estoy 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 pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti